Cameron Diaz también va a la compra. La estrella puede estar inmersa en la promoción de su nueva película Sex Day, pero tiene que seguir comiendo. Y estas imágenes exclusivas dan fe de que no pasa hambre. Y por si acaso el corazón de la rubia también necesitara de alimento, los amables señores que coincidían con ella en el establecimiento de la cadena Whole Foods en Beverly Hills, se acercaban, al menos a probar suerte, porque llegar al supermercado y encontrarse allí a la mismísima Cameron Diaz no pasa todos los días. La actriz es igual de irresistible en la sección de frutas y verduras que en la gran pantalla. Un imán para los hombres de esos que ligan, hasta en el super. Y es que no se pierdan esta escena en que el señor de la camisa azul la mira encantado mientras charlan alegremente sobre los beneficios de verduras y tubérculos bien frescos. Otro candidato, con camisa blanca, primer asalto en las frutas y segundo, ya nervioso, en los lácteos. Y otro admirador más, el encargado de la limpieza que tampoco puede evitar acercarse a comprobar que la estrella está disfrutando de la experiencia de comprar. Más vale que Cameron todo, incluso el desfile de pretendientes se lo toma con buen humor.